¡Oh! Esto es peligroso. No por los Pokémon que pueda tener, sino por quién los tiene. Ah, ¿Hola? ¿Máximo? ¡Deja de mirar esa oscura y húmeda cueva! Hola, Rangu. Estaba deseando que nos enfrentáramos aquí algún día. Dime, ¿qué has visto durante tu viaje con los Pokémon? No habrás visto ninguna más grande que la mía, ¿verdad? Que sentiste al conocer a tantísimos entrenadores. No sentirías ninguna más grande que la mía, ¿verdad? Recorrer la próspera región de Hoenn. Sin duda habrá despertado en ti nuevos matices. Y me gustaría que me demostraras todo lo que has aprendido de esas nuevas cosas que sabes sobre ti. Mis Pokémon y yo tampoco nos contendremos ni un ápice. ¡Vamos allá! Sin vaselina y a la muerte. El campeón máximo ha perdido. Yo, el campeón. He sido derrotado. Rangu ha ganado 11.800 por vencer. Justo lo que esperaba de ti, Rangu. Tu excelencia como entrenador es incuestionable. Ahora yo soy el Uke. Mi más sincera enhorabuena. Y sobre todo, gracias. Llevaba tiempo queriendo ser Uke. Estaba esperando conocer tu visión del mundo. ¿Y cuáles son los ideales que has fomentado con tus Pokémon? Lo triste es que hayan sido atacar con mucha fuerza y ganar porque todos somos débiles. Tampoco sé que esperaba, pero ya sabes. Y gracias a nuestro combate ya lo tengo claro. Tus sentimientos por los Pokémon. Y la fuerza con lo que los Pokémon han respondido a ellos. Se ha unido para dar origen a un poder imparable. No os podrían separar ni con una manguera. Así es como has conseguido tu merecida victoria. Cuando te conocí tuve un presentimiento. Y acabas de demostrarme que no me equivocaba. ¡Qué cara! ¡Qué cara de fucker tiene ahora mismo el tío! La región de Hoenn te reconoce por derecho como su nuevo... ¡Rangu! Sí, sois su nuevo Rangu. ¿Qué quieres? Te voy a dar un consejo antes de que enfrentes al campeón. ¡Es que no recojas el jabón! Perdón. ¡No veo el jabón por el suelo! ¡Yo lo he escogido! ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Que cuando cogiste el jabón él... Entonces ya está. ¿Te lo ha metido? Prefiero no hablar de ello. ¿Lo ves? ¿Qué te había dicho ahora? Rangu las toma como un campeón, ¿eh? Cabrones. ¿No te dije que no tenías que preocuparte por él? Le di vaselina. Rangu, lo has logrado. Nunca había visto a nadie asimilar una tranca como tú. Cabrones, dejadme que no lo he hecho. Cuando Ike habías derrotado a tu propio padre en el gimnasio de Petalia. Pensé que algún día también me convertirías en tu Uke. Y efectivamente, me has convertido en tu Uke. Una de más, felicidades. ¡Ya puedes entrar con orgullo en mí! ¡Oh, Dios mío! ¡No quiero saberlo! Rangu, o mejor dicho... ¡Ah, mierda! Ojalá supiera lo que es el que no es el Uke. Acompáñame a esto oscura y humedacueva. Lo siento, pero... Solo, chicos. Tendrás que esperar fuera con el profesor. ¿Qué? ¿Y eso por qué? Porque tienes vagina. Bueno, vale. Las reglas son las reglas. ¡Ah, sí, qué por eso! ¡Hostia de rock! Vale. Perdón. Ya vuelvo a estar aquí. Ah, he ido a beber y a lavarme la cara. Y ahora... Vale, ya estoy... ¡Me muero! He estado respirando ceniza para ser juez. Este es el efecto secundario. Vale. Ya vuelvo a estar aquí. Cada vez que hablo vuelvo a toser. Estoy llorando, debe ser la emoción. Y no él estará a punto de morir. Creo que ya estoy bien.